Como de costumbre, la opinión publicada, los medios de comunicación generalistas han tratado una noticia como es la sentencia de la Audiencia Nacional ordenando la restitución a su puesto del coronel de la Guardia Civil, Diego de Pérez de los Cobos, de una manera superficial, cuando las razones o la materia de esta noticia es de una trascendencia y una densidad mucho más importante, en tanto pone de manifiesto como, y venimos sosteniendo en este programa desde hace tiempo, sin a una auténtica policía judicial solo dependiente de jueces y magistrados es absolutamente imposible la independencia judicial y no solo esto, sino que la justicia realice su función con una mínima eficacia. Muy concretamente, lo que ha ocurrido, y para ponernos en contexto, es que la Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio de Interior que deje sin efecto el cese de Pérez de los Cobos, tras la elaboración por parte de las unidades que estaban a su cargo de un informe sobre la manifestación del 8M y negarse a dar información sobre ese informe, valga la redundancia, es decir, a informar sobre el curso de esas investigaciones al Departamento Ministerial de Marlaska, que está estando, como decimos, como policía judicial, como policía judicial, es decir, y en suma, lo que la sentencia viene a decir, que es absolutamente ilegal, que se despida a un jefe de la policía judicial, porque no dé cuentas al Ministerio del Interior del que depende, por otro lado, orgánicamente, no funcionalmente. Bien, explica esta sentencia que el cese de Pérez de los Cobos se motiva por no informar del desarrollo de investigaciones comisionado como policía judicial y, en definitiva, por cumplir su deber de no infligir el deber de sigilo, de secreto, de esas investigaciones de las que únicamente debía dar cuenta a ese órgano judicial del que se encontraba funcionalmente dependiente, única y exclusivamente. Efectivamente, Marlaska no actúa bien y en aplicación de la legislación vigente la nulidad de ese acto administrativo de ese cese, pues viene de consumo. Ahora bien, nadie entra, ningún medio de comunicación entra en la razón última de por qué ocurre esto. Y ocurre porque no hay policía judicial auténtica. Si los cuerpos de policía judicial, en lugar de ser unidades orgánicamente dependientes del Ministerio del Interior, pero funcionalmente adscritos a juzgados a tribunales, es decir, pagados cuyos ascensos, cuyos destinos dependen del Ejecutivo, esto no sucedería jamás. Si la policía judicial fuera dependiente, única y exclusivamente, no sólo funcionalmente, como unidades adscritas a juzgados, pero dependientes de Interior o de Defensa, Guardia Civil o Policía Nacional, esto no ocurriría jamás. Se necesita una policía judicial que sea sólo dependiente de jueces y magistrados y al servicio de estos. De esa manera, no es que debiera tener, en este caso, Pérez de los Cobos, un deber de sigilo, sino que jamás, por la propia dependencia de únicamente de ese Consejo de Justicia, de ese órgano del Gobierno, los jueces de las unidades de policía judicial, no de Defensa, no de Interior, no podría darse nunca jamás una situación como la que ahora estamos analizando. ¿Y por qué esto no se habla en los medios de la prensa publicada, en los medios hegemónicos? Bien, se trata de un debate ausente porque, sencillamente, a nadie le preocupa, a nadie le interesa la existencia de la independencia judicial, para la cual, en el orden penal, es imprescindible una independencia funcional y orgánica, no sólo funcional, sino también orgánica, de policía judicial, únicamente de jueces y magistrados. Actualmente, la policía judicial no es un cuerpo propio, sino la simple asignación de unas cuantas unidades de policía nacional y guardia civil a determinados juzgados, pero, como digo, dependen, presupuestariamente, en sus mandos, en sus designaciones, del ministerio correspondiente, como el resto de unidades, y sin diferencia de las dedicadas al orden público, a la prevención del delito. Por eso, resulta absolutamente impensable que el juez instructor investigue y controle con las mínimas garantías de sigilo de esas unidades, o de que obedezcan, simplemente, sus órdenes. Es imposible que controlen con las mínimas garantías las conductas ilícitas de quienes sostienen el poder político, por los instrumentos que para ellos se le dotan, dependen también, en su organización y medios y economía, de aquellos a quienes, supuestamente, también tienen que investigar y controlar. Ocurrió en el caso del Faisán, con Pérez Rubalcaba, y ocurre ahora, con el caso del 8M, de la investigación de las manifestaciones del 8M, con Pérez de los Cobos. Por eso, podemos decir que el ejercicio de la fuerza por la autoridad pública, que se vigila a sí misma, resulta ilimitada, de esta manera, sin ausencia de policía judicial auténtica, convirtiéndose directamente en represión, en mero instrumento de la represión, cuando no en directa garantía de impunidad de la clase política, que controla, desde sede gubernamental, a esas unidades de policía judicial que deben llevar, o de las que se auxilia el juez instructor. Para la existencia de una justicia independiente, resulta absolutamente imprescindible la existencia también de una policía judicial únicamente dependiente de jueces y magistrados, bajo la dirección y organización de estos, y dotada presupuestariamente por un órgano de gobierno de los jueces auténticamente independiente y separado de los poderes políticos. ¡Gracias!